Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Activan operativo de mantenimiento en inmediaciones del mercado nuevo de Maturín. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, activó un operativo de mantenimiento integral en los alrededores del mercado municipal ubicado en el sector Los Bloques. Los equipos de trabajo realizan desmalezamiento, recolección de basura, desechos vegetales, limpieza y adecuación de los drenajes de aguas negras frente al recinto y la avenida Juncal, a la altura de la parada del transporte público. Plan de prevención de lluvias despliega a más de 990 funcionarios en Monagas. El general de división FAN Ernesto Edmundo Pérez Mota, comandante de la zona operativa de defensa integral SOI 52 Monagas, informó este miércoles 29 de junio que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduría y el gobernador Ernesto Luna, el plan de prevención de lluvias mantiene desplegado en la entidad un total de 997 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana. Aceleran trabajos de alumbrado en la zona industrial de Maturín La Alcaldía de Maturín continúa ejecutando trabajos en el sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad inician labores en el tramo que comprende el sector Los Amanes, Distribuidor San Jaime y la zona industrial, cumpliendo así con la planificación para las mejoras de servicios públicos y espacios públicos que adelanta la alcaldesa Ana Fuentes. Nacionales Inamed prevé lluvias con descargas eléctricas en las próximas horas en gran parte del país. La tormenta tropical bocnia se ubica al norte de la Guajira colombiana, mantiene condiciones inestables hacia Venezuela. Amaneciendo destacan núcleos conectivos productores de las lluvias en las zonas de Monagas, Anzuategui y Mirandas, entre otros. Balance COVID-19 Venezuela registra 90 casos comunitarios y 3 importados. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informó que en las últimas horas se detectaron 93 nuevos contagios en Venezuela, de los cuales 90 son por transmisión comunitaria y 3 importados. Así lo informó el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Presidente Maduro anunció regreso a clases tras debilitamiento del ciclón tropical 2. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la noche de este miércoles que ya el ciclón tropical 2 está saliendo de Venezuela. Ante esto, instó a regresar a clases con normalidad este jueves y viernes. Comunicó que todas las autoridades del Gobierno Nacional evaluaron durante varios días, a través de los mapas satelitales, el avance del ciclón tropical 2 en el país. Internacionales Detectan primer caso de viruela del mono en Puerto Rico. Puerto Rico reportó el miércoles su primer caso confirmado de viruela del mono, según informó el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado López. El titular llamó a la población a vigilar los síntomas clínicos y los criterios epidemiológicos de este virus para que podamos prevenir contagios y detener cualquier cadena de transmisión. Llegan a 53 los migrantes fallecidos en un camión en Texas. La Oficina del Forense del Condado de Bexar informó este martes que aumentó a 53 el número de migrantes de que fallecieron asfixiados en un camión en San Antonio, en los Estados Unidos de Texas, luego de que fueran abandonados el pasado lunes en condiciones de hacinamiento y expuestos a altas temperaturas. Hasta una próxima edición de su noticiero en NOSOTV. Gracias por sintonizarnos. NOSOTV.